Yo voy a argumentar el por qué actué de la manera como lo hice. Yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana. Y repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia. Yo creo que no hubo ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, pues como cualquier ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar y me someto a cualquier tribunal. Pero me siento muy bien, muy bien con mi conciencia.